Hoy queríamos hacer un poco la rueda de prensa para ratificar y confirmar a Víctor Bernay como nuestro director técnico para la próxima temporada. La verdad que es una persona tremendamente comprometida con el club, tanto él como todo su cuerpo técnico. Tenemos la sensación de que el rendimiento del equipo en los partidos que él ha dirigido ha sido muy bueno. Hemos agarrado el equipo en la segunda etapa, en la jornada 12, hasta el final del campeonato. Hemos sido el equipo que más puntos ha sumado y no solo eso, sino también que hemos recuperado ese ADN de jugadores del club que últimamente no estaban teniendo tanta preponderancia. Se han revalorizado muchos jugadores de la casa, vuelven a estar presentes y tener muchos minutos jugadores de la casa. Se han revalorizado los rendimientos no solo individuales, sino a nivel colectivo del equipo. Así que bueno, la verdad que muy contento por la continuidad del profesor Víctor Bernay. Agradecido al Club Cerro Porteño, a la Comisión Directiva. A Fernando, el míster, por el acompañamiento de siempre. No solamente en este momento. Es una persona que estamos continuamente en diálogo directo y consulta en determinadas situaciones y ocasiones. A Julio Dos Santos, que tuve la suerte de tenerlo como futbolista en el club y es, a mi criterio, uno de los grandes ídolos de esta institución. El máximo goleador de este estadio, de la Oya. A todo el personal de trabajo, el gran Morita y en nombre de él todo lo que siguen por detrás. El gran amado en la utilería y todo lo que siguen por detrás. El doctor Aldo y todo lo que es kinesiología y parte médica. Estar aquí en esta casa, para mí, tiene una doble responsabilidad. La responsabilidad que uno asume como profesional y la responsabilidad que me da el sentido de pertenencia hacia la institución. El inicio de la temporada está previsto para el día 27 de diciembre. Los futbolistas han sido evaluados por el profesor Felipe Celia con unos test evaluativos, por los cuales se fueron a la casa con un periodo de descanso y con un periodo de entrenamiento previo a ese 27. Van a ser reevaluados y van a tener que estar en las condiciones de los parámetros que se estableció junto a Felipe y Fernando. Así ganamos tiempo en el periodo de transición. Con respecto a las incorporaciones, estamos analizando entre 4 y 5 incorporaciones para lograr una competitividad importante y poder tener mínimamente dos futbolistas por posición para que pueda haber una competencia interna muy fuerte y que le compliquen la decisión al entrenador. Y si tenemos una competencia interna muy fuerte, la externa va a ser superior. Entonces nos vamos a abocar a intentar plasmar ese plantel de prácticamente 2-11 titular para que el que mejor veamos o el que reúna las características deportivas para afrontar cada partido sea el indicado para defender los colores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!